En verdad, si no quieras testimonio, puede pasar. Vamos a conversar con esta persona que es tan feo. ¿Cuál es su nombre? Jenny del Pilar Cheven Macalopú. ¿Qué sentido? ¿Allá al fondo que estaba? Allá esto, no sé, yo cuando me da eso, no me acuerdo. Póngase normal, tranquila. Usted estaba allá al fondo, estuvimos orando por liberaciones y de allá la trajeron que el diablo gritaba por su boca. ¿Qué sintió allá? ¿Se acuerda o no? ¿No se acuerda nada? No. La trajeron que el diablo gritaba desesperadamente acá y acá, hablaba cosas y no sé qué, insultaba al pastor, todo eso. Pues es el diablo, no es usted. ¿Ha venido enferma? Sí, yo he estado enferma. ¿De qué sufre? No sé, más antes cuando yo estaba muchacha, yo no le dije a mi mamá que un muchacho se hizo de mí. Ya, pero usted ha venido enferma, alguna cosa. Sí, también cuando... ¿Cuál es su nombre? Yo Asunción Agemín Santisteban. ¿Su mamá era ella? Sí, mía, ella estaba sufriendo con epilepsia. Y sí, le venía... ¿Y epilepsia la que ella tiene? Sí, venía, sí, lo llevamos al doctor y el doctor le detectó que tenía epilepsia. Y... Pero, uy, él está tomando pastillas y pues ya tiene como... Como cuatro años tiene así ya. El demonio no sale con pastillas. Pastillas es cuando es una enfermedad normal. ¿Ya? No es que sea más la pastilla. La pastilla es bien cuando es una enfermedad normal. Pero ella no es una enfermedad normal, sino es un demonio que entra en su vida. ¿Primera vez que viene? Aquí ya, primero... Allá sí me he ido a la... A los Barreñafe. Ahí también hay la pentecostal. Ahí lo hemos estado llevando porque le venía así como... Pero ahora ya no le viene ese. Ya no le viene la epilepsia como primero. Ya no, ahora... El demonio todavía está. Así nomás cae. ¿De repente tiene pantalones en su casa? No, no, no usa ya. ¿Hay algo por el cual el demonio sigue entrando? Que cuide su casa, lleve a gorada para que le oren. De repente hay brujerías. Porque el demonio se le saca y ya tiene que irse. Voy a hablar con usted. Este muchacho estaba en el colegio, ¿no? Estaba estudiando. Y estaba estudiando. Y dice que un muchacho lo quiso violar y así. Así como... Que le perdone y ya no se exponga a esas cosas, ¿ya? Hay que perdonar, dice la palabra de Dios. Ya perdónale y trate de cuidarse usted y no tener nada contra nadie, ¿ya? Para que Cristo te liberte. Jesús, el Señor dice, te da aquí, ponle la otra mejilla. Ya nosotros los que corremos a la comisaría a denunciar. Si no, ya como cristianos esperamos en Dios y Dios es el que va a dar el pago, ¿ya? ¿Tenía alguna dolencia? Sí, dolencia. Sí, aquí, aquí me dolía. ¿Y ahorita? Un poco. ¿Te ha bajado? Sí. Y gritaba terriblemente. Ahí te ve el corazón. Sí. Sí. ¿Te ha bajado un poco? Sí. Este día, domingo 20, a la vigilia, necesitas oración. Usted también traiga la para que se liberte totalmente y finalmente se salve. No está viniendo, pero ella se reñaba, pues, y como vivimos en 4.4 años. Vamos, gracias, pausa, testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Le dieron la sanidad de oración a través de las oraciones de la iglesia pente, consta la cosecha. ¿Su nombre? Erika. Ya les dio sanidad aquí en la iglesia pente, consta la cosecha, hoy día miércoles, primer día de noviembre de 2023. ¿Ya sanó? Sí, mi bebito se cayó y de ahí le ha dado fiebre, diarrea, y ahorita ya está sano. ¿Ya no tiene fiebre? Tiene diarrea, está descansando, durmiendo. ¿Está contenta? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que le aconteció eso? Antes de ayer. ¿Y así ha estado? ¿Y sin que por eso... Se me ha caído y le ha dado la fiebre, la diarrea... Pero está bien, porque... Sí. Ha trabajado para que acontezca eso, y ahorita ni tiene fiebre ni dolía. ¿Y qué edad tiene su niño? Siete meses. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la hora de su... Los que tienen niños, a ver, usted que tiene niños. ¿Su nombre? Shirley. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia pente, consta la cosecha hoy día, miércoles, primer día de noviembre. Sí. ¿Y qué sanó? Mi hija, que prometía a Dios dar mi testimonio cuando naciera, y sí, nació muy sanita, y ahorita nada más que está con su naricita, pero ya está mejor. ¿Está bien? Sí, 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 ella está bonita. Sí, está con buen semblanza. ¿Qué tenía? No podía respirar bien. No podía respirar bien. Se ahoga, se ahoga así, y ahorita hace nada más un poquito así como... Ahorita se le ve contenta mirando. ¿Cuántos días tiene? Ya va a cumplir cuatro meses. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la hora de su uso. Hoy en día es el niño que enfermo de cuatro meses, que estaba triste y ahora está contento al aire. ¿Por qué estaba triste? Porque no podía respirar. ¿Su nombre? Olinda. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pendejotara Cosecha, hoy día, miércoles, primer día de noviembre de 2023, ¿ya sanó? Sí, mi hijo estaba con fiebre el viernes pasado, hijo, no le hacía la medicina, nada, yo permití mi ayuno, mi testimonio, mi voto, gracias a Dios, le quitó la fiebre. ¿Ya no tiene fiebre? Con las oraciones en la iglesia Pendejotara Cosecha, el Señor Jesús lo sanó. Sí. ¿De dónde viene? De Morrope. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la hora de su uso. Dios sana a los adultos, también a los niños oyentes, su nombre. Dios lo bendiga. He estado con mareo de cabeza, casi tengo ocho días. Ah. He estado con mareo de cabeza. Ocho días con mareo de cabeza, vino a la iglesia Pendejotara Cosecha, hoy día, miércoles, primer día de noviembre, hemos orado por usted, y ahora, ¿cómo está? Ya se me quitó el dolor de cabeza, el mareo, ya no hay, ya no hay. ¿Quién le sanó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? Vente y costa la Cosecha. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de su nombre. Manuela. Ya recibió salida aquí en la iglesia Pendejotara Cosecha, hoy día, miércoles, primer día de noviembre del 2023. ¿Ya sanó? Sí. ¿De qué sanó? Dolor de cabeza y mareo de cabeza que tenía y no podía ir dormir. ¿Cuántos días estaba así? Un mes. ¿Y no podía comer? No. ¿Le salía mal la comida porque estaba enferma? Sí. ¿Y ahorita? Ya no tengo nada. ¿Ya está sana y curada? Sí. ¿Y de dónde viene? De Yéncala. Por favor. ¿Yéncala León? León. Yéncala León. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Pronto va a haber campaña por allá por Morrope. Pronto va a haber campaña. Ya vamos a anunciar una campaña por allá por Morrope. No sé cómo se llama ese lugar. Ya me olviden. Le voy a haber campaña cerca, Morrope. Su nombre. Rosa. Ya les dio Sanidad que la iglesia aprende a estar con el cosecho. El día miércoles, primer día de noviembre. Voy a contar testimonio que Dios hizo con mi niño. Cuando mi niño tenía, iba a cumplir siete años, le vino una enfermedad de epilepsia. Y yo lo traía así a la casa de Dios siempre porque le daba cada tres meses. A veces le daba cada cuatro meses. Y de tantos, lo que escuchamos, la oración en radio, yo con mi esposo, hicimos un voto a Dios, pidiéndole para que Dios tenga misericordia y lo sane a mi niño. Y como el pastor hizo, como dio un mes de ayuno, yo hice quince días de ayuno por mi niño, pero ayuné un mes completo. Y ya pues mi niño hasta ahorita le dio, eso le vino en el mes de abril. Ahorita ya estamos en el mes de octubre. Mi esposo dijo, si este mes de octubre mi niño, mi niño no le viene la epilepsia, es porque ya mi Dios lo sanó. Y ayer mi esposo me dice, anda, cumple con el voto que me has hecho con Dios. Y da testimonio que Cristo ya le sanó. Y ya le sanó. Ya está sano mi niño, estoy contento y le doy gracias a Dios. ¿Cuántos años tiene su hijo que fue sanado de la epilepsia? Él antes de los siete años, ahorita tiene ocho años. Se ha causado daño con epilepsia, pero usted oró y confió en Dios a través de las oraciones de la iglesia, aprende a botar la cosecha y ya ha pasado mucho tiempo que no le da epilepsia y ahora está dando su testimonio que Dios le ha sanado. ¿De dónde viene? Yo de punto nueve. Yo le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de su nombre. Su nombre. Voy a dar mi testimonio porque hice un momento para que mi hijo le dé un trabajo al Señor. Su hijo estaba sin trabajo y oró. Señor, hago un voto para que tú le abras las puertas y le doy un trabajo. Yo entregué mi voto. Yo, por eso, ya está en Panamá. ¿En Panamá? Sí, mi hijo, él trabaja así fuera del país. ¿Él está trabajando en Panamá o está de Panamá yendo y regresando? Por seis meses se va. ¿Por seis meses trabajando en Panamá? A Panamá. ¿Dios la escuchó? Dios me escuchó, oré, ayuné y el Señor me dio la bendición para que mi hijo se va a dar. ¿Está contento, no? Muy contento, siervo. Porque Dios le dio el trabajo para su hijo de este hermano que oró a Dios. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos. Si calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico. Si calma la tempestad. Calma la tempestad. Como reprende a los demonios. Calma la tempestad. Amén. Ahora, Señor, vamos a dar gracias a Dios. Nos ponemos de pie. Levanti agua, ropa, pedi vestir. A la una va a continuar la campaña. Aquí y en Juanfane a las once y después a las dos de la tarde, campaña. A las dos de la tarde, campaña. Hoy día en ayuno está a las seis de la tarde. Ahora, Señor, la campaña de las dos termina a las cuatro, cuatro y media. Pero ayuno, hágalo hasta las seis. Usted también está ayudando. Haga hasta las seis. Amén. Ahora, Señor, y orando siempre, dice el Señor Jesús, orar y velar para que no entres en tentación. Esta carne es débil. Esto es lo que nos hace pecar. Esta carne nos hace pecar. Pero el Espíritu está dispuesto para ayudarnos. Cuando buscamos a Dios, Dios nos entere. No hagas eso. Haz esto. Son las horas de la carne, ahora del Espíritu Santo. Cuando oramos, las horas de la carne van a quedar a un lado y las horas del Espíritu van a estar acá. Que la queremos ir a hacer. Que me vean. Los deseos de la carne lo vencemos con el deseo del Espíritu. Él nos ayuda. Pero si no oramos, no tenemos Espíritu. Entonces, ¿quién nos ayuda? La carne nos vence. Esta carne nos vence. Y me vean. El pecado viene por la carne. El alma no peca. El alma, cuando usted no lee la Biblia, tiene sed. Debe leer la Biblia. Aunque sea un capítulo diario, le hace. Ya. Tenga misericordia de su alma, usted. Yo también tengo misericordia de mi alma. Cada uno tiene que tener su misericordia. Dios deja al hombre libre de Dios. Nosotros lo dejamos libre de Dios. Pero lo aconsejamos. Para que usted tenga un buen final. Amén. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios y a tus ojos comienzan a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro, Padre celestial. Gracias te damos en esta hora. Por las almas que ha traído a este lugar, Señor. Llévalos con bien. Bendícelo, Señor. Santifícalo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendice esas aguas, esas prendas de vestir. Unge, Señor. Unge esas prendas, Señor. Esas fotografías, oro por eso. Llévalos con bien a su trabajo, a su negocio, a su chacra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.